La vida es más que bienes Lo que tienes, hay que vivirla Con mucho empeño y gran amor A veces he tenido mucho Más veces me ha tocado poco Pero la vida no consiste En la cantidad de cosas que acumule Podrá faltarme el mundo entero Pero si sé que yo te tengo No me hace falta nada Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Por eso tanto con el sentimiento Te tengo a ti Aunque me falten todititas de mis fuerzas Te tengo a ti Y aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo a ti Podré faltarme alguna gente Como ha sido en el pasado Podrán fallarme mis instintos Para darme la sorpresa de mi error Es que yo muchas veces fallo Y a la vida no le atino Pienso que es mejor no fiarme De mí mismo Arrodillado vengo Pidiendo tu ayuda A fijarme en lo que tengo Y no prestarle caso alguno A la duda Por la faltarme el mundo entero Pero si sé que yo te tengo No me hace falta nada Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Por eso canto con el sentimiento Te tengo a ti Aunque me falten todititas de mis fuerzas Te tengo a ti Y aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo a ti Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Te tengo a ti Por eso canto con el sentimiento Te tengo a ti Y aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Te tengo a ti Gracias por eso canto con el sentimiento Y aunque me falte el mismo aliento Sé que no me falta nada Porque te tengo a ti